Hola, soy Francisca Ramón y en este objeto de aprendizaje vamos a ver la responsabilidad por hecho ajeno. No vamos a detener la responsabilidad de padres o tutores. Los principales objetivos es explicaros en qué consiste la responsabilidad por hecho de otro, dónde se encuentra regulada para después centrarnos en la responsabilidad que tienen los padres o tutores. Para ello los contenidos que vamos a desarrollar van a ser los siguientes. Vamos a ver el carácter subjetivo de la responsabilidad indirecta, los supuestos de responsabilidad por hecho ajeno, otros posibles supuestos de responsabilidad que también tienen esta característica, la responsabilidad de los padres o tutores, la regulación en el código civil español de dicha responsabilidad, cuál es el fundamento y luego por último la presunción de culpa y la objetivación de la responsabilidad. En primer lugar el carácter subjetivo de la responsabilidad indirecta tenemos que acudir al artículo 1902 del Código Civil que dice que habrá de responderse extracontractualmente no sólo por los actos u omisiones propios sino por los de aquellas personas de quienes se debe responder. Habla de lo que se denomina responsabilidad indirecta, es decir, no es la responsabilidad directa por hecho propio o llamada también responsabilidad por hecho de otra persona. La persona que origina el daño y quien ha de responder frente al perjudicado no coinciden, es decir, una persona origina ese daño pero va a responder una persona diferente. La responsabilidad indirecta tiene lo que se denomina un carácter de tipo subjetivo y se funda en una presunción de culpa de las personas que teniendo facultad de elección o guarda sobre otras actúan de forma descuidada permitiendo o dando ocasión a que esas personas dañen a un tercero, a terceras personas. El artículo 1903 del Código Civil en su último inciso excluye la existencia de responsabilidad cuando quienes hayan de responder por otro prueben es decir, que emplearon toda la diligencia que de un buen padre de familia para prevenir ese daño, es decir, son la existencia de la excursión de la responsabilidad en este supuesto. Vamos a ver, por tanto, los supuestos de responsabilidad por hecho ajeno. Según el mismo precepto del Código Civil, el artículo 1903, los supuestos de responsabilidad por hecho o acto ajeno pueden conllevar que la exigencia de responsabilidad civil recaiga sobre las siguientes personas. Los padres respecto de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda y los tutores respecto de los daños que causen los menores o incapacitados que estén bajo su autoridad y habiten en su compañía. También los comerciantes o empresarios respecto de los daños causados por sus empleados o dependientes en el servicio de los ramos en que los tuviesen empleados o con ocasión de sus funciones. Los educadores o los titulares de determinados centros docentes y el estado cuando obra por mediación de un agente especial. Otro supuesto de responsabilidad por hecho ajeno, el artículo 1903 del Código Civil que hemos visto en las anteriores transparencias, no tiene por qué ser excluido de la interpretación analógica ya que no es una norma penal ni de carácter excepcional ni de ámbito temporal. Se exige que entre el responsable y el agente del daño exista una relación de subordinación o de particular custodia o vigilancia. Basta con que dicha relación de dependencia para que pueda y deba predicarse la vigencia de la responsabilidad por hecho de otro, aunque el supuesto de hecho concreto, por ejemplo, no se encuentra expresamente contemplado en los diversos párrafos del artículo 1903 del Código Civil, por ejemplo, orfelinato, internado, centro psiquiátrico cerrado, viaje de fin de curso, entre otros. Vamos a detenernos en un tipo de responsabilidad que se contempla en el artículo 1903, la responsabilidad de padres o tutores. Se ha considerado que los padres o tutores de los menores in potestate, bajo la potestad, o bajo la guardia, o de los incapacitados deberían de ser considerados responsables civiles de los daños ocasionados por las personas de los que eran guardadores legales. El artículo 1903 del Código Civil dice que la responsabilidad por hecho ajeno en el caso de que los padres o tutores son responsables por culpa que se denomina invigilando, incustodiando o ineducando. La regulación de dicha responsabilidad en el Código Civil se contempla en el artículo 1903, tanto en el inciso segundo, los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se encuentren bajo su guarda, y el artículo 1903, en el punto tercero, hace referencia a los tutores. Dice que los tutores lo son, son responsables de los perjuicios causados por los menores o incapacitados que están bajo su autoridad y habitan en su compañía. ¿Cuál es el fundamento de esta responsabilidad? El guardador legal del incapaz de obrar debe afrontar las responsabilidades derivadas de los actos dañosos de esta persona. Vamos a ver la presunción de culpa y la objetivación de la responsabilidad. El fundamento de esta responsabilidad en la llamada culpa invigilando debería suponer que los padres o tutores quedarán exentos de responsabilidad, es decir, no van a ser responsables, si se les exime de responder, cuando acrediten haber sido personas diligentes y cuidadosas respecto de la conducta de los menores o incapacitados que están sometidos a su autoridad. El artículo 1903, en el último párrafo del mismo cuerpo legal que estamos analizando, que es el código civil, nos dice que la responsabilidad no operará, es decir, cesará, cuando las personas en él mencionadas prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia para prevenir el daño que se ha producido. El Tribunal Supremo, nuestro alto tribunal, ha declarado que la exclusión de la responsabilidad de los guardadores legales no puede darse aunque éstos hayan observado una conducta diligente en relación con la educación y formación de los menores o incapacitados por quienes deben responder. Hay que tener en cuenta además una norma complementaria, es decir, las disposiciones de la ley orgánica 5 barra 2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores y en particular respecto de la asunción de manera objetiva y solidaria de la responsabilidad civil por parte de padres y guardadores legales. Bien, llegado a este punto vamos a realizar unas breves conclusiones de todo lo que hemos expuesto. ¿Qué hemos visto en este objeto? Hemos analizado el carácter subjetivo de la responsabilidad indirecta y los distintos tipos o supuestos de responsabilidad por hecho ajeno, es decir, por hecho de otro, responsabilidad de carácter indirecto que se regulan en el código civil. Sin embargo, nos hemos detenido en uno de ellos, que es la responsabilidad de padres o tutores. Se ha incidido además en que el carácter no exclusivo de los supuestos contemplados en el precepto y nos hemos detenido en la responsabilidad de los padres o tutores como hemos indicado. Si queréis saber más sobre la responsabilidad por hecho ajeno, la responsabilidad de carácter indirecto y centraros en un estudio más amplio de la responsabilidad de padres o tutores, os recomiendo que podáis consultar el manual Derecho de Obligaciones de la Sarte, Principios de Derecho Civil, tomo segundo del año 2010, que además lo podéis encontrar en las bibliotecas de la Universitat Politècnica de València. Gracias.